Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en las plataformas de Nueva Cucucumbia. Hemos estrenado, vamos a estrenar un nuevo contenido para ti. Y hoy, por supuesto, teníamos que tener a la mejor madrina. Hoy nos acompaña... ¡Viva la cuarta! ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Nueva Cucucumbia. Vamos a conversar un poquito de tu historia, cómo has crecido. Sé que ha sido un poco rápido, pero que la has luchado y la has trabajado. Cuéntame, Milena, ¿desde pequeña tú soñaste siempre con ser artista o es algo que se ha dado con los años? No, la verdad, mi sueño de la vida es ser artista. O sea, no sé con qué chip nací, pero siempre quería... Me gustaban mucho los escenarios, siempre he sido bien extrovertida. O sea, cuando era muy niña era muy excéntrica también. Y era como... Siempre he tenido ese perfil, ¿no? De estar en un escenario. En las actuaciones eras la primerita, me supongo. Sí, y era la más chiquita, aparte porque yo estaba adelantada y era todo un personaje. Era este tamaño y era... Pero siempre has querido ser artista. Sí, siempre. Desde chiquita. La has tenido Clara. La tenía súper clara. No es que quisiste ser policía o después médico y dijiste, no, después cambié para ser artista. No, o sea, quería ser artista y más bien en algún momento dije, no, ya, como voy a estudiar comunicaciones. Y estudié comunicaciones, pero que me duró... O sea, terminé la carrera, ¿no? Pero al quinto ciclo yo ya se me dio la oportunidad de grabar una canción y eso. Entonces ya, a partir del quinto ciclo, yo como solo iba a la universidad, ¿no? Justo hablando de tu primera canción, ¿va a la par con la primera aparición que tienes en televisión? Sí, o sea, casi en realidad. Yo empecé a grabar la canción a finales del 2017, salió en febrero del 2018 y pues a partir de esas canciones que yo decido ya tomarme esto de manera profesional y pues sale la idea de hacer música fusión. Porque esa primera canción fue un cover que es como un latin pop. ¿Qué canción fue? Se llama Tú y yo, es una canción de Jan Marco y es una versión latin pop que hicimos. Entonces a partir de esa canción yo dije, quiero hacer algo nuevo y quiero que mi música tenga un mensaje, ¿no? Y salió la idea de hacer música fusión, que obviamente ha seguido madurando, pero bueno, como que el primer prototipo que yo tuve fue en esa aparición en la tele, pues donde presenté dos versiones de canciones andinas, me iba en reggae, pop, una cosa así y a la gente le gustó. Igual fue como una participación muy chiquita, o sea, que pasó casi desapercibida, pero que al final, ¿no? Años después, al final como igual rebotó por mis redes. Por tus redes. Sí, y todo lo que me dijo la maestra Eva y toda la anécdota. Claro, justo venía a conversar de esa anécdota. Es verdad que la maestra te dijo, Milena, me buscas cuando tengas 21 años, tienes que crecer un poco más, ¿cómo fue? Sí, ahí tenía 18. En realidad es como, o sea, no es algo que tal vez era para tomar en serio, ¿no? Era como más un decir de Milena sigue madurando, sigue como trabajando, ¿no? Y obviamente uno se queda triste cuando pierde, igual todo bien, todo bien, pero jamás pensé que de verdad la maestra la viva a los 21, o sea, sin querer queriéndonos así. Todo se dio para que a los 21 se vuelva. Y a los 21 todo, yo me volví viral, justo volví a la tele y estuve en el equipo de la maestra. ¿Te acuerdas con qué canción ingresaste a la voz? Sí. ¿Puedes cantarnos un poquitito? A ver, a ver. Y suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido y por ti amar tierras extrañas. ¡Palmas! ¡Bravo! Muy bien, Milena. Justo que Shakira estaba mirada ahora. Imagina, no. Eso ya es tema parte. Te voy a sacar mi versión, Damián. ¿Ah, también vas a sacar? Por favor, atentos a todos los sets. No, acá está el papá. No podemos hablar, por favor. Cuéntame, ¿eres cantante? ¿Eres TikToker? Porque eso fue lo que a ti te ayudó a salir a la luz, a tener más notoriedad. Sí, soy cantante, creadora de contenido, TikToker comunicadora. ¿Cómo haces? Bueno, nada. Y voy igual. Estas últimas semanas como que le he bajado un toque al TikToker por diferentes razones. Como me tomé mi descansito. Pero ya voy a volver con todo esto de viña. Estoy como tratando de ver qué contenidos voy a hacer. O sea, en realidad el TikTok fue como una sugerencia que me hicieron, me acuerdo antes de pandemia, como tenía yo en la universidad amigos que ya eran TikTokers y que eran muy virales y me decían, uno me dijo, Milena, ¿por qué no te metes a TikTok? O sea, si yo como haciendo comedia me va tan bien, ¿tú qué cantas? O sea, te diría perfecto. Y yo como, ay, no sé. Y en pandemia se puso de moda, pues si todo el mundo se creó su TikTok y dije, voy a probarlo, voy a probarlo. Entonces, todo el 2020, o sea, mitad del 2020, la segunda mitad, yo probé TikTok y medio que más gente empezó a conocer un toque, pero en 2021 es donde la cosa reventó con agua de mal, que fue mi primer tema propio. O sea, todo el universo como se alineó y las cosas empezaron a funcionar, la canción se volvió viral en TikTok. Y pues sí, mucha gente me ha conocido gracias a TikTok, que ya tenía una base, luego salí en la tele y a la vez me volví aún más viral en TikTok con lo del mashup peruano y todo. Entonces era ya como, Milena, está en todos lados, por favor. Por favor, un poquito de agua de mar, te voy a abusar de ti hoy. Yo soy como tú, agua de mar, que brinco y salto al cantar. Ven conmigo que yo te enseñaré como el mar baila bajo el sol al brillar. Ahí está un poquito. Qué lindo. Y todas las niñas, ¿has tenido un plus así con el público infantil? Porque todas las chiquitas se volvieron fanáticas de Agua del Mar. Yo he visto muchos virales. Pero la cosa ha sido como armisita. Ella la cosa explotó totalmente con las niñas. Sí, o sea, igual como que Agua de Mar. Es que mi música, al ser pop, la idea es que llegue, o sea, no es música para niños. Es simplemente música, creo que también está basada en amor, en un mensaje bonito. Y como es pop, puede llegar a todo el mundo y la idea es que sea muy digerible. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que niños lo entiendan y comprendan el mensaje, yo siento que estoy haciendo mi trabajo maravilloso. Porque es, aparte, que transmito cosas bonitas, ¿no? Y bueno, con Guarmisitay es que las niñas ya era como, ha sido un super plus. O sea, todas las niñas que van a mis conciertos van con sus polleras rojas. O vestidas de Milena y es como toda, es toda una anécdota. Sí, es toda una anécdota. Y la historia de Guarmisitay, pues creo que está dedicada a una persona muy especial. Sí, a mi abuela Teresa, que ya se volvió famosa. Hasta a ella le piden fotos cuando vamos al concierto. No te creemos. Sí, la otra vez me dijeron una carta que era para ella. La abuelita tiktoker, esa es la fase 2 de Milena, ¿no? Exacto, ya le he dicho a mi abuelita, estás perdiendo plata, la verdad. Tienes que ganarles tu tiktok. Pero sí, pues en realidad te ha sido todo muy orgánico. O sea, Guarmisitay ha sido una canción bien, bien interesante. Porque te cuento que era una canción que no la íbamos a sacar. Que no la íbamos a sacar y era como mi soft release. O sea, la canción como a la que menos balas le estaba poniendo. Porque maravilloso que fue la que después salió. Era como para mí el hit que tenía, ¿no? Pero luego con el camino me di cuenta que en realidad Guarmisitay tenía muchas, como, tenía muchas cualidades como para explotar, ¿no? Y al inicio en realidad nos fue muy mal. Nos fue muy mal como a visitar en tiktok. Porque justo, no sé, me dieron shadow bang, no sé. Y la cosa es que la canción en tiktok no se volvió viral. Era como, todos estamos en depresión porque dijimos, Dios santo, no creo que podamos comprender una canción mejor. Ya te estaba yendo ahí. Sí, pero luego salió el videoclip y ahí cambió todo. O sea, el videoclip lo ha sido todo. Es un videoclip muy sencillo. Es el videoclip, creo, más sencillo que he hecho este año. Pero es el que más ha llegado a la gente. Es que el mensaje que tiene, ¿no? Es que es el alma también de las niñas. O sea, esas niñas son mágicas. Las niñas en pata-pata. Y ha sido hermoso poder conocerlas. O sea, ha sido todo un viaje, ¿no? La canción de subidas y bajadas. Y al final es la canción que se ha posicionado más el año pasado. Y con la que estoy yendo a Viña del Mar también. Mira, ya nos dijo un detallito. Y justo de Viña del Mar queríamos conversar porque a veces la gente no sabe cómo uno hace. Ay, no, de repente como Milena ya es famosa, ya tiene sus virales. Ay, la ha tenido faz y Viña del Mar la ha llamado a Milena. Y le ha dicho, ya, Milena, ¿quieres participar? ¿Es así realmente? ¿O cuál ha sido el proceso para que tú puedas llegar a ser nuestra representante en Viña del Mar? Bueno, en realidad, Viña del Mar es un concurso abierto, ¿no? Son dos categorías, internacional y folclor. Y pues yo, como artista, como persona natural, he decidido postular a la categoría de folclor con Warmi Cittay. Y en realidad, obviamente, igual ayuda el hecho de que yo ya esté haciendo una carrera. O sea, porque quieras o no, ¿no? O sea, no voy a negar y decirle que, ay, sí, les gustó la canción. Todo ayuda, ¿no? Porque un artista no es solamente una canción. Un artista, y eso es lo que yo siempre repito, un artista no es solamente una voz bonita, no es solo una canción. Es todo un concepto, todo un trabajo atrás. Y pues yo me siento muy feliz porque siento que Si Viña del Mar ha reconocido mi trabajo. Y con esta canción que tiene este mensaje tan bonito, entre tantas otras canciones, es porque estamos haciendo algo bien, ¿no? Y muy, muy feliz. Es como una recompensa, yo creo, de todo lo que venimos haciendo. ¿Y qué más esperamos? ¿Qué sorpresas nos vas a tener para esos días de representación? ¿Ya has armado más o menos cómo va a ser tu presentación, tu espectáculo? ¿Lo tienes pensado ya? Estamos ya en reuniones con ahí a la producción, porque es un show, pues es como, al final es un show de tele también, ¿no? Obviamente hay público en vivo, pero es un show para la televisión, para que lo puedan ver aquí y en todas las partes del mundo. Y pues nada, Warming City es una fiesta, la mujer, y eso es lo que yo voy a tratar de decir. La idea es pisar fuerte en el escenario con Yo soy una mujer andina y estoy celebrándolo ya, pero mundialmente, ¿no? O sea, yo me imagino lo que va a ser, o sea, como una popstar total, pero después de todo lo que va a salir. Y mi versión popandino. Y nos va a quedar chiquita, o sea, chiquita, ¿no? Y bueno, te quiero comprometer ya desde ya a que sí, estamos seguros porque lo vamos a decretar, que vas a venir con las gaviotas acá y vas a decir, lo logramos, ¿cierto? Sí, yo he dicho... Comprometida. Comprometida. Si no traigo gaviotas de Chile, me traigo acá de la plaza, de la playa, de acá nomás. No hay problema. Vamos a estar a Guadulce. Sí, a Guadulce me traigo dos gaviotas. Pero Comprometida va a venir y nos va a mostrar acá y vamos a hacer una nueva entrevista como ganadora de la gaviota. Ya, está bien, está bien. ¿Qué pasa, Milena? ¿Qué pasa por tu mente cuando volteas y ves todo lo que has logrado? Y supongo que es fruto de un trabajo súper duro. Hay muchas cosas que tú tienes que sacrificar y has sacrificado para llegar a donde estás. Sí, en esas vamos. En realidad es una carrera de altos y bajos. Es una carrera... O sea, ya llevo, por así decir... O sea, llevo cinco años trabajando en esto, pero son dos años en los que realmente mi vida ha cambiado ya, ¿no? O sea, 2021, 2022, mi vida como... Volví a la pandemia y era otra Milena. Era otra realidad, ¿no? O sea, yo pisé ya la calle como sin mascarilla y todo el mundo en la calle me conocía. Y era como... ¡Guau! Nunca mi vida lo veía. Entonces... No lo planeaste. No, pues... O sea, planeaste llegar a ser alguien reconocido, pero no pensaste que iba a ser tan rápido. O sea, es como... Fue muy extraño, en realidad, todo el proceso de yo acostumbrarme. O sea, cada vez... Todavía me sorprendo a veces porque, ponte, ahora he ido a Bolivia y la gente en Bolivia también me conoce y es como... Para mí es como algo súper extraño. O sea, a veces... A veces siempre yo digo, no... No sé, ahora que voy a ir a Chile, cuánta gente en Chile me conoce porque hay mucha gente en redes de Chile que me están diciendo, Milena, voy a ir a verte a Viña. O sea, ya no sé qué esperar. Igual es como... Para mí es una felicidad total, ¿no? Y el tema de las niñas es como ya lo mejor que me puede pasar en la vida porque tú no sabes qué hermoso es recibir. El amor de una niña es totalmente real y verídico. Entonces es como... Me siento la persona más amada del mundo porque me entregan sus pulseras. Todas estas pulseras creo que me las han dado ellas. O sea, tengo un montón, una colección de pulseras que ellas mismas hacen. Cartas, carteles, ropa. De todo me regalan. O sea, es como... Obviamente se tiene que sacrificar mucho. Pero siempre hay altos y bajos. O sea, como cualquier persona, ¿no? Y también siempre yo le digo a mis papás, o sea, yo soy chivola. Yo también me quiero ir de fiesta, ¿no? Claro. Pero sí, ahí vamos. O sea, es lo que yo quiero y es mi sueño. Así que tengo que meterle punche nomás. ¿En qué te inspiras siendo tan joven para hacer las letras de tus canciones? Yo siempre digo que las letras de mis canciones son procesos personales. O sea, literalmente son procesos que yo misma tengo... O sea, he tenido de identidad, de tratar de descubrir quién soy, o sea, de yo una adolescente o una joven tratando de saber a dónde pertenece, o sea, y tratando de reencontrarse, ¿no? Con su raíz, a través de su familia. Es mi historia, literalmente. Entonces, este... Y nada, y algo que me caracteriza a mí es que yo siempre digo es siento que no encajo en ningún lado y eso es la magia también del proyecto, ¿no? Y por eso es que también hay tanta gente que me dice no, Milena, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es mi verdad. Yo canto lo que yo soy y pues así hay mucha gente y no le parezca. Eso es lo que yo soy. Y justo de eso quería hablar. Claro, o sea, ¿cómo haces para sobrellevar? Porque hay, si bien es cierto, con todas esas plataformas y con todas las redes sociales, sabemos la cantidad de gente que te ama, pero también sabemos que los kates están pero por todos lados. ¿Cómo haces tú para sobrellevar? Y decir, sabes que ya, estás ahí, pero no voy a dejar que me afecte. Yo ya me siento de verdad Britney Spears. O sea, yo digo, de verdad, porque siempre me dicen al inicio, o sea, era bien difícil y a veces todavía me afecta, ¿no? O sea, he tenido episodios en los cuales todavía como la cosa me choca cuando... Porque siempre me sacan nuevas cosas, o sea, ¿de qué criticar, no? O sea, yo ya tengo todo el story time de todas las cosas que me han criticado en este tiempo, pero nada, o sea, como dicen, ¿no? Cuando los perros ladran es porque estamos avanzando, literalmente. Y porque soy súper controversial, o sea, yo sé... Y a mí me encanta ser diferente, o sea, a mí me encanta que la gente se rompa la cabeza porque todavía estamos en una sociedad muy cuadriculada, muy conservadora, que está basada, tal vez... O sea, yo toco muchos temas de una manera soft, pero también de discriminación, de, bueno, de racismo, de machismo, ¿no? Entonces es como... Como a la gente... Hay gente que todavía está como en esa cuevita, ¿no? Y no se da cuenta que el mundo es una maravilla y afuera hay un montón de cosas aún más diferentes que yo y es como eso, ¿no? Ese es mi hobby, pelearme ahí con los haters diciendo... Por favor... Ah, tú si te tomas el tiempo y les respondes. No, no les respondo, pero hay veces... O sea, hago mis videos, a veces cuando salen cosas random, yo aprovecho y hago videos de TikTok como riéndome de eso. Una vez salió de que mi canción era satánico, ¿no? Sí. Era como... O también cuando me... Se me criticaban porque decían que hablaba como boliviana. Ah, sí, claro. Sí lo hemos visto. Sí, entonces es como yo aprovecho ahí como para... O sea, le doy la vuelta y termino poniéndole más punch a mi mensaje, ¿no? Que al final siempre es un mensaje de amor, siempre está ligado y siempre mi respuesta va a ser yo canto mi verdad. O sea, que a mí me digan Milena... O sea, siempre lo del apellido también, ¿no? Milena, que no sé qué, no sé cuándo. Es mi verdad. ¿Qué hago? Así nací. No puedo cambiarme apellido. No puedo cambiarme apellido porque a ti no te gusta o porque Milena, no sé. Muchas cosas me dicen, ¿no? Que primero... O sea, y son mensajes como de doble... O sea, siempre hay doble discurso porque a veces siento que sí, muchas veces... O sea, la primera vez que yo me sentí discriminada en mi vida ha sido en las redes sociales. O sea, pero a la vez también a veces me dan la vuelta y me dicen, no, Milena, tú ahora me dicen que hago apropiación cultural, que no sé qué. Y es como... Sí, es como ese doble discurso, ¿no? Primero me racializan y luego me dicen, no, pero no eres lo suficiente y eso ya no es tuyo. Terminas en un campo de que... ¿Para dónde, amiguita? Pero bueno, por eso yo simplemente digo, soy Milena y ahí está bueno. ¿Qué sueños te faltan cumplir, Milena? Bueno, qué sueños muchísimos. O sea, yo siento que estoy empezando, ¿no? Igual a veces digo como no sé, o sea, yo sé que soy una persona muy afortunada, una artista afortunada porque en este país hacer música es muy complicado y sé que a mí me han pasado las cosas como muy rápido a comparación de otras personas que lo están intentando y lo están intentando. No sé por qué se dan a veces las cosas, pero así se me dio a mí. Entonces, a veces me pongo a pensar y digo, estoy avanzando muy rápido, qué miedo, ¿no? Pero siento que, o sea, yo, mi límite son las estrellas, ¿no? Y voy a seguir avanzando hasta que la vida me lo permita. O sea, si mañana, si mañana, no sé, no sé qué pueda pasar mañana, pero eso. O sea, me falta mucho por cumplir y bueno, mi siguiente sueño es hacer lo mejor posible en Viña del Mar, sacar mi disco este año sí o sí. Sí, justo eso. Y de ahí ya, pues veremos qué viene. Felices, Milena. Agradecidos por el tiempo que nos has dado. Sabemos que tú estás en esta generación de un cambio y eso es bueno, eso es bueno, que tengas un cambio, un mensaje positivo para la gente y que entiendan que hay diversidad en la música. Exacto, y el Perú y nuestra tierra está en eso, ¿no? La diversidad en la diversidad igual que en la comida, en la música también. Listo, Milena. Muchas gracias.